Falleció la mañana del domingo 1 de abril en la paz del señor Doña Olimpia Romano Pérez, madre del diputado Olmedo Cabas Romano. A la hora de su fallecimiento tenía 80 años de edad. Sus restos fueron expuestos en la funeraria Don Benigno, donde familiares, amigos y relacionados acudieron a ofrecer el pensamiento. Al sepelio de Doña Olimpia se hicieron diversas personalidades de esta ciudad de San Francisco de Macorís, además del excandidato presidencial por el partido revolucionario moderno Luis Abinader. Sus restos fueron sepultados en esta misma ciudad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.